Hola lechuguitas, buenos días. Yo creo que no me estáis viendo porque hay muy poquita, muy poquita luz, está la niebla a tocar, tocar de la ventana. Pero bueno, que vamos a hacerle, es lo que toca, me voy a poner bien cerca. Hoy no voy a ir al gimnasio porque tengo unas molestias en la espalda y el fisio me dijo que si tenía la espalda cargada y tal, pues que mejor que no entrenara y que hiciera solo cardio. Pero entre tú y yo me da mucho palo irme al gimnasio a hacer solo cardio. Así que no voy a ir, pero voy a moverme y ahora vais a ver dónde y con quién me muevo. Bueno lechuguitas, estoy en la nada. Voy a dar un paseo por la nada. Lechuguitas, definitivamente me he perdido, ¿vale? Mi idea era darle una sorpresa a la tía de Oscar para venir a pasear con las perritas, pero me he perdido. Estoy siguiendo el camino que hacen siempre y resulta que hoy han decidido seguir otro. Así que, bueno, pues voy a tener que llamarla finalmente. Porque tengo mucho miedo, ¿eh? Que por aquí hay jabalís. Cuidado, cuidado, que soy una presa fácil. Bueno lechuguitas, ya la he encontrado con Noita. Noita, ¿eh? ¡Corre cariño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me has visto de lejos, eh cariño? Hola lechuguitas, ya estoy de vuelta en casa con mi negrita favorita. Hola lechuguitas. Bueno, la peluche y los gatitos, ¿os habéis dado cuenta? Es que son... ¡Uy! ¡Me la como! ¡Me la como! Bueno, el paseíto pues muy bien, la verdad, muy a gustito. Y ahora voy a prepararme un batidito de desayuno. Y bueno, pues deciros que tengo un poquito de molestias en la espalda, pero son molestias de... de como de que fluye la energía. No sé, de verdad, no estoy loca. De verdad ahora digo que no estoy loca. No sé si os habéis hecho alguna vez un tratamiento de estos, que sobre todo, sobre todo, pues eso, en fisioterapia y osteopatía, cuando te crujen y te quitan las tensiones y así, se nota como una tensión, como un rayo que te pasa por la espalda. Y eso es pues porque se está recolocando, en que se están moviendo los músculos y tendones y demás. Es una pasada, de verdad, es alucinante esa sensación. Pero, pero el cuerpo, claro, está cansado. O sea, estoy, estoy como un poquito, como un poquito cansada. Pero bueno, aquí no decae el ánimo, ¿eh? A tope, a tope. Venga, vamos a desayunar. Vamos a preparar un batidito muy sencillo, con tres peras ecológicas, semillas de lino y de chía, y canela. Así de fácil. Pelamos y trituramos. Quitamos el corazón de las peras, claro. Y todo juntito triturado. Me ha quedado como una compota. Si queréis que sea más líquido, pues añadís un poquito de agua, o de leche vegetal. O agua de coco, que queda brutal también. Vamos a preparar la comida, que va a consistir en una crema de espinacas, casera, con las espinacas frescas, que compré el otro día. El caldo es ecológico comprado, está claro que lo ideal sería hacerlo en casa, pero como tarda lo suyo, pues ahora no tengo hecho. Ya lo gasté hace unas semanas. Vamos a hervir primero el caldo de verduras, luego añadiremos las espinacas lavadas y troceadas, las herviremos un poquito, hasta que esté bien caliente, y trituraremos todo junto. Y luego decoraremos con cremoso de anacardo. Vamos a prepararlo y lo vais a ver. Cuando ya tenemos el caldo caliente, hirviendo nada, muy poquito, no hace falta que hierva mucho, añadimos las espinacas. Y mientras se calientan las espinacas con el caldo, a fuego muy lentito, vamos a preparar el cremoso. Remojamos los arándanos media horita en agua caliente, o dos horas en agua natural. Pasamos las espinacas a la batidora y trituramos. Reservamos la crema, los escurrimos, hemos añadido el agua, y ahora especias al gusto. Yo he añadido levadura nutricional, dos cucharadas, que le dará el toque de queso, luego una cucharadita de orégano, y una cucharadita de sal rosa del Himalaya. Ahora trituramos. Y mirad cómo queda. Es alucinante. Os va a encantar este quesito. Es increíble. Mmm, buenísimo. Buenísimo. Le podéis añadir pimienta, ajo, también podéis poner zumo de limón, cualquier cosa. Pero así está brutal. Brutal. Me lo comería a cucharadas. Ya tenemos la crema de espinacas y el quesito. Ahora servimos. Y hemos añadido el quesito, formando círculos, ¿veis? Que se ha quedado integrado en la crema. Está más bueno de lo que parece. Y ya tenemos la crema lista, con un poquito más de levadura nutricional, como no. Y si nos quedamos con hambre, pues preparamos unos panecitos crudiveganos con el cremoso de aguacate. Uy, de aguacate y de anacardo. Estoy fatal. Tengo mucha hambre. Venga, vamos a comer. Quiero hacer hincapié en lo delicioso que está este bocadito y que además es 100% crudivegano, porque el pan está deshidratado a menos de 42 grados, con lo cual se mantienen intactas todas las enzimas. Y luego, el cremoso de anacardo también es crudo, porque los anacardos estaban crudos. Y no lo he cocinado nada, simplemente lo he triturado y he añadido los complementos. Así que, de verdad, alucinante. Alucinante. Sin palabra. Probarlo, de verdad, porque... Bueno. Bueno. Que, por cierto, la última cosa que os digo antes de comer, porque llevo aquí diciendo que voy a comer y llevo media hora aquí charlando. Todos los ingredientes que he usado, menos el caldo de verduras, las espinacas frescas, o sea, la levadura, el orégano... ¿Qué más he usado? Bueno, entre otros ingredientes, los anacardos, todos estos ingredientes son a granel y los he comprado en ecomwesley.com que os recuerdo que en el blog 15 y en el blog 16 estuve hablando de esta web y recordaros que tenemos un 5% de descuento hasta finales de febrero, ¿vale? O sea, usadlo antes de que caduque. Voy a intentar ofreceros más opciones crudiveganas, ¿vale? Porque es un tipo de alimentación muy, muy beneficioso, muy fácil de preparar muchos de los platos. Bueno, se come crudo, ¿no? Está claro. Qué sencillo y rápido. Pero hay muchas, muchas técnicas y demás y os lo voy a ir enseñando poco a poco, ¿vale? La semana que viene, ya para empezar, vamos a hacer germinación, ¿vale? Vamos a hacer germinados muy sencillitos y vamos a ver cada día cómo van evolucionando las semillas y las legumbres, ¿vale?